Lazo Soy vagabundo, amigo del amor Me gustan las mujeres, les doy mi corazón Con gran razón Vivo entre penas, barrandas y licor A veces me desprecian por ser como soy ¡Ay, qué dolor! La gente me critica y siempre hablan de mí Más ellos no comprenden lo que me hacen sufrir Si tomo algunas copas, será por desilusión Mi vida fracasada no tiene solución Gózala, México Guerrero, Oaxaca, Cuerna Y mi Tlaxcalita, la Bella Con amor Y mi carnalo, no, no, no ¿Qué onda? Soy vagabundo, amigo del amor Me gustan las mujeres, les doy mi corazón Con gran razón Vivo entre penas, barrandas y licor A veces me desprecian por ser como soy ¡Ay, qué dolor! La gente me critica y siempre hablan de mí Más ellos no comprenden lo que me hacen sufrir Si tomo algunas copas, será por desilusión Mi vida fracasada, no tiene solución Si tomo algunas copas, será por desilusión Mi vida fracasada, no tiene solución Música Música ¡Gracias!